Cordial saludo, seguidores de esta prestigiosa página. Gracias por estar viendo paso a paso las entrevistas que le estoy haciendo a Niver, aquí en Cartagena. El artista de San Bernardo de Viento que tiene un éxito aquí en esta hermosa ciudad. Gracias a esa página que nos están colaborando con subir esta nota. Pero hoy vamos a hacer una pregunta muy especial. Niver, cuéntanos, ¿por qué los sanbernardinos deben apoyarte como músico, escuchar tus canciones ahora que las subamos al canal de YouTube y las demos a conocer? Primero que todo, nosotros nos merecemos algo que en verdad nos represente, por lo menos como San Bernardo de Viento, yo ahorita que estoy por acá en la ciudad, en Cartagena, y quiero que me apoyen para seguir adelante. La verdad me lo merezco, necesito más que todo tu apoyo. Y la verdad que suba mis canciones, espero que todo el mundo las escuche y cualquier crítica o cualquier, sea lo que tengan, me lo digan, me comuniquen o le digan a mi amigo. Bueno, entonces, esperemos apoyar a Niver en esta aventura como artista vallenato que ya empezó con un granito de arena aquí en Cartagena. Desde Cartagena, especialmente desde el Cerro San Felipe, Francisco Javier Bargo Mercado, informando. Gracias.